Bienvenido a Caliente Sports, el portal ideal para vivir la adrenalina de las apuestas deportivas, estés donde estés. ¿Cómo obtengo el bono de mi primer depósito? Duplicamos tu primer depósito. 1. Deposita y gana. 2. Ve a la opción de Mi cuenta y en la sección de Bono, ingrese el código BPD3000. Después de estos pasos, tu bono se verá reflejado como pendiente en tu balance de bonos. Para usar el saldo de tu bono, necesitas realizar apuestas por el total del monto de tu primer depósito en un lapso de 7 días. Una vez que empieces a utilizar el saldo del bono, dispones de 30 días para cumplir con los requisitos de apuesta y poder retirar el saldo de tu bono. Los términos y condiciones del bono los puedes consultar ingresando a la sección de Promociones.